¿Cómo consideras a México? Pero México ha sido un país generoso, no me gusta el término tolerante, tolerante, porque tolerar es que aceptas algo que te disguste, partes de que te disgusta y lo aceptas, entonces toleras. Es condicionado, es cierto, no habría pensado en eso. Así es de que no lo uso, aunque podría aplicarse también, pero México fue un país generoso. ¿Cómo es posible que mi papá, que no tenía dinero, que no tenía el idioma, que no tenía la religión de la mayoría de los mexicanos, pudiera venir? Luego traer a su familia de la parte que había nacido en Polonia. Hacer una vida modesta, pero honesta, educar a sus hijos. Y crear un entorno de respeto en medio de una mayoría aplastante de habitantes que no compartían su religión, que tenían más dinero, que no le entendían lo que decía porque hablaba otro idioma. Este país es sensacional, donde un muchacho sin ninguna influencia que tocó las puertas para que le dieran trabajo, se lo dieron llamándose Jacobo Sabludowsky, que en aquella época era Jú. ¿Quién? ¿Quién? Es un gran país. ¿Cómo ha sido para ti esta dualidad de ser judío y figura pública? No, no, no ha tenido problemas, no sé, no ha sido dualidad. No debe ser, ¿no? Pues no, no, no le he sentido. En las escuelas a las que yo fui, era el único rubio, quizá eran los dos rubios y los otros 40 muchachos de la clase eran de Chalco, de Naucalpan, que entonces eran muy lejos. O venían aquí de la Mercedes, del Peñón de los Baños, de Texcoco. Y yo era el güero, oye güero, otro era el panzón, otro era el chaparro, otro era el cantinflas. Pero no había un sentido despectivo, el güero, nada tiene mal ese rubio. Pero no hubo ninguna agresión de carácter religioso o racial. Por lo menos no que tuviera importancia. ¿Y luego cuándo fuiste figura pública? ¿Sabes qué pasa? Que yo no me di cuenta de eso, porque mi carrera ha sido de subir peldaño por peldaño. No me dio el vértigo de la altura, no subí en un elevador, subí a pie, paso a paso. Porque hay quien se sube a un ladrillo y le da el vértigo de altura. No fue mi caso. No fue mi caso. Todo me costó trabajo. ¿Y el público te lo recompensó? La verdad te lo recompensó. Sobre todo cuando salí de Televisa, porque en primer lugar salí por mi propia voluntad, renuncié. Cuando estaba yo muy bien en Televisa, por razones personales, no viene en el caso. Y de eso, hoy que hablamos, se van a cumplir 12 años de que salí de Televisa. Cuando estuve en Televisa, ese apoyo del público, yo nunca pude separar cuánto era Cia Televisa y cuánto era Ciena. Pero siempre estuve consciente de que lo importante era el medio, no yo. Lo importante es la televisión, no yo. Cuando salí de Televisa, y volví al radio de donde yo surgí, y vi que respondió la gente. Y cuando luego empecé a escribir una columna semanaria en el Periódico Universal, y vi que la gente visitaba el internet para leerlo, y que me lo comentaba cada lunes. Entonces, sentí una enorme satisfacción. Porque era por mí. Ya se había separado esa enorme maquinaria fantástica, que es la televisión, y especialmente Televisa, que es tan importante. Y era yo. Mira, la Divina Comedia empieza diciendo, a la mitad del camino de la vida me encontré de pronto en una selva oscura. Y muchos estudiosos de Dante Alighieri se preguntan, ¿qué quiso decir o qué edad tenía cuando dijo la mitad del camino de la vida? Entonces, calculan que en esa época el promedio de vida eran 60 años. Pues tenía 30. Para mí, la mitad del camino de la vida fue el día que salí de Televisa. Y empecé la segunda mitad. Apenas llevo 12 años. ¿Por qué? Porque es otra vida. Estuve muy contento en Televisa. Llegué a lo máximo que se podía ser vicepresidente de todos los noticieros de Televisa, todos los de radio, todos los de televisión. Creamos ECO, que fue un sistema internacional, 24 horas diarias de noticias en español, que llegaba a España y a cualquier pueblito de los Andes, donde no había ningún otro medio de información, porque este era por satélite. Y entonces, al terminar mi labor en Televisa, yo no sabía qué iba a hacer porque no estuve preparado. En la mañana de ese día, 30 de marzo del año 2000, yo no sabía que en la tarde ya no iba a estar en Televisa. Así es que no tenía yo ni tarjetas de visita sin el logotipo. Esta pequeña biblioteca que ves, mi taller de trabajo, lo instalé al salir de Televisa porque no tenía dónde ir. Algunos amigos me ofrecieron sus oficinas, casas que tenían vacía. Y yo quise establecerme independientemente. En la forma que siempre soñé. Un lugar de trabajo rodeado de mis libros. Y me empezaron a surgir ofertas de trabajo. Tuve suerte en aceptarlas. Tuve suerte hasta en aceptar una que iba a ser un error. Y el que me lo ofreció, se rajó. Me dio mucho coraje. Y luego me di cuenta de que todo lo que pasa es para bien. Qué bueno que no aceptes. Era un error. Pero él se rajó. Es lo que dices. De los reportajes que has hecho, ¿de cuáles te sientes el más orgulloso? Digo, has hecho los mejores, ¿no? Me siento orgulloso de haber comido con David Ben Gurion, el Stebo Kerr. De haberlo escuchado. Me siento orgulloso de mi relación con Isaac Nabón, presidente de Israel. Sefardita, que habla ladino. Una belleza. Y de que me recibiera en su casa del Jerusalén Viejo. Me siento orgulloso de haber podido ser amigo de Arthur Rubinstein, el más grande pianista del siglo XX. De haber acompañado a Diego Rivera y a Frida Kahlo. Y de haber comido en su casa varias veces. Me ha dado muchas satisfacciones mi profesión. Es una pasión, ¿no? Es una pasión. Una pregunta. Dicen que Israel tiene un problema de comunicación. Si tú pudieras darle algún consejo, ¿cuál sería? Yo no estoy para darle consejos a Israel, sino para recibirlos a Israel. No, no, no. Pero como una opinión tuya. Yo no me siento tan... No, 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 no llego... No, no tengo elefantiasis del ego como para darle consejos a Israel. Pero a lo mejor alguna idea que pudieras... No, ninguna, ninguna. Además, Jacobo tiene mucho que hacer aquí. Sí. Sí. ¿Qué opinas del periodismo hoy en México? Pues yo creo que estamos en muy buen momento porque después de 70 años de que un solo partido político acaparó no solo los tres poderes fundamentales constitucionales, sino también los poderes fácticos. Es decir, los sindicatos obreros, los sindicatos patronales, la iglesia, los periódicos. Después de 70 años de que la opinión de un partido prevalecía sobre las ideas y las opiniones, entramos a un periodo de camino hacia la democracia en el cual estamos actualmente. y los periodistas tenemos una gran oportunidad de ejercer nuestra libertad de opinar. Yo estoy muy contento porque conocí lo que fue aquello y me moví dentro del margen de las posibilidades, como todos los periodistas lo hicimos, unos más, otros menos, pero todos estábamos ahí. Y ahora, el que no ejerce la libertad de crítica o no ejerce la posibilidad de hacer un periodismo de investigación y de luchar contra la corrupción y la ineptitud y el dispendio equivocado, el que no aprovecha esa oportunidad, pues está desperdiciando lo mejor del periodismo que es el poder de expresar libremente. ¿Qué opinas de los colegios judíos y de la educación? Creo que son una estructura fundamental de la educación y la cultura de la comunidad judía en México. cuando llegaron los primeros inmigrantes judíos ashkenazitas de Polonia, de Lituania, de Rusia, de la Unión Soviética en aquella época. No tenían que comer, pero de los primeros centavos que ganaron, destinaron parte a comprar tierra para un panteón, a establecer una escuela y a establecer una sinagoga. Y desde entonces, ya vamos para 100 años, los colegios judíos han sido una piedra decisiva para la construcción de esta casa que es la comunidad judía en México. Mi tía, dirle, fundó, fue directora hasta el día de su cierre de la Nayegi de Shishul. Así es de que estamos un poco involucrados en todo eso. Aunque yo nunca fui. Mi hermano sí fue a la escuela israelita de México. Era cuatro años mayor que yo. Yo nunca fui. Mi papá me inscribió en la escuela pública más cercana a la casa. Estaba a 30 metros de las vecindades donde yo viví. Pero no haber ido no me hace ajeno a una realidad muy positiva que es el producto del esfuerzo original que lo vemos en todos los profesionistas que han salido de las escuelas israelitas de México. Creo que estoy alargando mucho las respuestas. No, está usted muy interesante. Más concreto. La hermana es Vélez Abrudos, que yo la conozco. Es mi tía. Ah, es tu tía. Mi hermana murió y mi hermana murió. Mi hermana, mi tía, mi papá, eran once hermanos. Él era el segundo de los once. Y en mil doscientos treinta y tantos trajo a su hermano el más chico de los once, Samuel, que era dentista. Los demás murieron en el holocausto. Lo trajo de Polonia. Y mi tío Samuel casó con una muchacha de Brooklyn. Ah, sí, en Estados Unidos. Vele. Vele Sabludowsky. Es mi tía política. La quiero muchísimo. Entonces, ¿parte de tu familia falleció en el holocausto? Todos, excepto los que vivimos en México. Algún primo de mi mamá o de mi papá que vivió en Buenos Aires. Le hemos perdido a la pista. Un Sabludowsky, que era recitador de Scholem Aleichem, que vivió en Buenos Aires. Vamos a hacer un llamado a través del sitio, a ver si alguien sabe por dónde. Bueno, pues si tú quieres, me dará mucho gusto, pero hemos perdido el contacto y las esperanzas. Algún pariente vivió en Los Ángeles, que fue artista de cine. Se llamaba Ken Taylor. Y algunos primos vivieron en Nueva York. Pero todos murieron en el holocausto. En el holocausto. ¿Cómo es para ti, descendiente de sobrevivientes del holocausto, es el hecho de que una persona como Ahmadinejad se pare en una tribuna y diga que quiere borrar a Israel del mapa? Pues eso define al tipo. Yo creo que este tipo de manifestaciones antijudías, porque no es contra un Estado. Es decir, los antisemitas dicen que aman a los judíos, pero odian a Israel porque es imperialista. Eso es falso. Es una manera de disfrazar un odio. No se puede ser en la mañana blanco y en la tarde negro. O eres o no eres. Pues, yo creo que en cualquier momento Israel tiene la respuesta a un desafío de ese tipo. Ok. Ahora la pregunta obligada. ¿Cuáles son los tres libros que han marcado tu vida? No en su orden, es de importancia, pero te puedo decir tres o cuatro o cinco. Desde luego El Quijote. Creo que es... No creo, estoy seguro que para mí es el libro más interesante, divertido, sabio que he leído. Lo consulto con mucha frecuencia, lo he vuelto a leer completo varias veces, por partes, cada rato. Me dejó huella, crimen y castigo de Dostoyevsky. Me dejó una profunda huella un pequeño libro de Manuel Kant, que se llama Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ese libro establece que en la conducta humana no es lo que haces, sino la intención con que lo haces lo que vale. Por ejemplo, a la puerta de una iglesia hay un limosnero, y una persona que entra le da una limosna. Esa persona lo hizo para que los otros lo vean y para lucirse. Otra persona lo hace en secreto y ayuda al limosnero sin que nadie lo vea porque quiere que el limosnero esté mejor. La diferencia entre la intención es lo que hace válida la conducta. Eso es. Me impresionó profundamente Kafka. No solo la metamorfosis, sino el castillo y el proceso. Charles Dickens. Kafka, en el castillo, ¿qué fue lo que te movió? Bueno, la metáfora entre lo que el castillo representa y lo que es la sociedad. Y en el proceso, el absurdo de que alguien que no tiene ninguna culpa sea condenado a muerte, sea condenado. Esto sucede a veces en México, ¿no? No, pues eso sucede en todas partes del mundo. En todas partes, sí. Pero Kafka lo hizo genialmente. Me impresiona Borges, Gabriel García Márquez, de quien soy muy amigo por fortuna. Y a quien acompañé a Estocolmo cuando recibió su premio Nobel. Es una larga historia con García Márquez, pero desde luego, cien años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día aquel en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En fin, son algunos de los libros que me han impresionado. ¿Qué te... Balzac, desde luego. Balzac, por supuesto, la comedia humana de Balzac. Y además de Dostoyevsky, la pléyade de los escritores rusos, Chekhov, con sus cuentos, La dama del perrito, Gogol, El capote o el abrigo, Pushkin, poeta, Andreev, Turgenev, ¡Qué bárbaros! ¿Qué más quieres? ¿Quieres más? Todo un programa. ¿Qué te falta por hacer? Ahorita mi noticiero, ¿eh? Mi noticiero. Yo ya vengo de una junta. Ya. Ya. ¿Te paras muy temprano? Me paro a las 5 de la mañana todos los días. Desde siempre. ¿Desde siempre? Sí. Hace muchos años. Y tengo una rutina. Empiezo a recibir los periódicos en mi casa. Recibo 6 diarios. ¿Alguno extranjero? Sí, el Financial Times, sobre todo el Weekend. Hay un Financial Times de Weekend. Los otros los veo en la computadora, pero en papel. Recibo 6 diarios más el Financial Times, entonces pongo mi sauna, tengo un sauna en la casa. Me meto al sauna, leo los periódicos en el sauna porque es un calor seco, no como el vapor. Puedes... Puedes... Me baño en agua fría todos los días. Tres veces porque primero te echas el agua para... Luego te enjabonas y luego te echas agua para quitarte el jabón. Y luego me vuelvo a meter al sauna un ratito y me vuelvo a bañar. Tres veces con agua fría. Y entonces tomo un cafecito, veo, ya se levanta mi esposa, tomamos un cafecito rápido. No desayuno casi nada más que café. Y café y una fruta. A las 8 de la mañana tengo junta en Radio Centro, somos unas 6, 7 personas todos los días. Planeamos nuestras travesuras que vamos a hacer. Y entonces vengo para acá después, a las 9 de la mañana estoy aquí. Aquí estoy como hasta las 12, trabajando. Tengo mucho trabajo, muchísimo trabajo. Me ofrecen, ya no quiero más trabajo. A veces tengo que hacer un prólogo. Mucha gente cree que es muy fácil. A mí me cuesta mucho trabajo escribir. Y además como tengo los dedos chuecos, en mis dos computadoras, esta me la llevo a la casa. En las máquinas mecánicas, valga la redundancia, en que yo aprendí a escribir, si apretabas dos teclas con un dedo, se atoraban. Nomás caía una letra sobre el papel. Aquí si pegas dos teclas, las dos letras salen en mí. Entonces me la paso corrigiendo. Es una lata. Sí. Me la paso corrigiendo. Además aprendí a escribir en computadora. Ahora que entré a lo universal, yo había dejado de escribir. ¿Dictar no has considerado? Empecé dictando, pero el estilo del dictado no es el estilo de cuando escribes. Es otro estilo de prosa. Así es de que los primeros artículos del universal ya voy a... Yo creo que ya escribí ahora como 260 o 270 artículos, sin fallar una semana. Ah, otra cosa, yo llevo... Voy a cumplir, llevo 11 años en el radio. Todos los días, excepto sábados y domingos. A la una. A la una de la tarde. Nunca he llegado tarde y nunca he faltado a un programa. Y nunca he dejado de escribir mi columna en el universal. Ni un solo día. Ni cuando me voy de vacaciones. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Eso es oficio. No quiere decir que los escriba bien. Ni que... No, sí, también. Nomás digo que los escribo y los entrego, ¿de acuerdo? Me dijo el jefe de redacción. Tu artículo debe de tener aproximadamente 4.700 caracteres contando espacios. Yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. Le mando 4.700 caracteres contando espacios cada semana. Porque eso me pidió el director del periódico. Eres muy disciplinado. Es parte del oficio. Él sabe el espacio que me va a dar. Y lo reserva. Si yo le caigo con un artículo del doble, le creo un problema. Y ahí va a decir, oye, me va a llamar la atención. Eso es oficio. Es como yo, como director de un noticiero, le digo a un reportero, me haces una nota de 35 segundos. Si la hace de 2 minutos, la vuelve a hacer. Hasta que... Yo no tengo tiempo para lo que él se encapriche. Pero en fin, esa es otra cosa. ¿Qué más? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.